Pacos culiados sin criterio, weón. ¿Qué, weón? Era un viejito y eran unos huevos, weón. Bueno, qué pena, era un viejito. Weón, y con sus pensiones culiados que reciben, ¿qué esperan, weón? Igual puede haber sido sin intención. Pero, hermano, lo mismo le ruso. Le voy a hacer los pacos culiados, weón. Si uno ya no se puede levantar un día sin ver cómo el mundo está cada vez más mierda, weón. ¿Sabéis lo que siempre he pensado, weón? Que nosotros estamos acá por algo. Bueno, obvio que no es lo que va a bañarnos, ¿no? Sí, 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 sí. Además que la vida, weón, es difícil pa' algunas, más que pa' nosotras, pero... No sé. Qué linda, mi guachín.